Ya de regreso con Cania Velázquez, francamente, yo corrigiendo porque el grupo de libreros se llama Biblionia y no Babilonia, como lo dije, pero bueno, muchas gracias. Miguel Ángel Ochoa, que está aquí. Muy buenas tardes y muchas gracias por este importante espacio que nos están brindando. Qué bueno viene a hablarnos de la Feria de Libreros de ocasión, que cumple 30 años de realizarse en Guanajuato. Sí, tenemos 30 años. Yo creo que mi feria más antigua a nivel nacional es Guanajuato, porque casi, casi es una referencia familiar. Entonces, este año cumplimos 30 años y queremos festejarlo con todos los personajes que a través del tiempo hemos encontrado en este medio, sobre todo locales. Porque siempre que llego a hacer un proyecto, lo hago regional y lo vamos afianzando de alguna manera. ¿Y usted va recorriendo México? Pues recorremos, yo creo que conozco el 75%, 80% de la República Mexicana. Somos un termómetro como grupo que podemos discutir, inclusive con académicos, la problemática del libro en México. Y bueno, ¿quiénes son los libreros de ocasión? Bueno, los libreros de ocasión son esos personajes que de alguna manera, hay algunas ferias oficiales de Conaculta que se les ha negado el espacio, porque de alguna manera ven el libro viejo como que no, 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 esto no se ve bonito. No, pero prácticamente, ¿quién sabe de libros? Y el libro de ocasión prácticamente tiene un lugar muy especial dentro de esa red de investigadores, de bibliómanos, de bibliófilos. Y que de alguna manera yo creo que el trabajo del grupo biblio es precisamente poner en un aparador importante todo este trabajo que vienen haciendo los compañeros. Hay países, por ejemplo, y ciudades en Buenos Aires, los libreros de viejo, de libros usados, tienen el mismo espacio que las editoriales que producen nuevos libros, ¿no? Además nosotros, nuestra alma mater es el tianguis dominical de la Lagonilla, donde visitaban, bueno, teníamos la visita de personajes como Salvador Novo, el maestro Enestrosa, Monsi Valls, bueno, por ejemplo, el título de Biblionia me lo sugirió el maestro Sergio Pitol. Y que de alguna manera, pues un día me dijo, un día que tengas un grupo itinerante de libreros, nómbralo en Biblionia, ¿no? Que es un vocablo poco usual, ¿no? Y que es prácticamente el centro cultural de los griegos, de los antiguos griegos, ¿no? De alguna manera. Bueno, luego hay ferias de libros institucionales que están, según ellos, no tienen suficiente presupuesto. Ustedes, yo creo que, bueno, no tienen... Bueno, el Grupo Biblionia hace el trabajo a muchos municipios, ¿no? Inclusive nuestro trabajo lo brindamos de manera institucional, porque no podemos también estar alejados, ¿no? Tenemos que trabajar conjuntamente y estoy demostrando que los proyectos, sobre todo en el momento de la lectura, pueden ser autofinanciables. Y yo creo que con toda la experiencia que hemos tenido, estamos logrando que de alguna manera se visualice este trabajo, inclusive en la ley del libro. Porque esa ley que es inoperante en muchos rubros y que de alguna manera nuestro perfil como libreros tenga sustentado en una ley nuestro trabajo y que verdaderamente recibamos beneficios. Ahora, en una sociedad poco lectora, pues el libro usado, que es más barato, es una opción. Exactamente. Simplemente aquí en León hemos hecho tres encuentros en esta administración. Y yo creo que el efecto, el efecto que provocamos en la población leonesa fue bastante aceptable. Ahí están las cifras, ahí están los datos. Tuvimos una afluencia tremenda y que de alguna manera también las actividades se vinieron dando de manera también muy… ¿Y cómo le hacen ustedes? ¿Buscan bibliotecas, gente que ya no quiere, que heredó algún… Por lo regular, sí, el libro de educación llega y promociona su trabajo, bueno, compra a venta de libros en zonas de clase media alta hacia arriba. Ahí compran los libros. Exactamente. Entonces, hay gente que, por ejemplo, pues ha llegado a nuestras manos como libros de educación, bibliotecas tan importantes como la de Blanco Moeno, como que, por ejemplo, a mí me tocó ver lo que quedó, ¿no?, de la biblioteca del expresidente López Portillo, ¿no?, y que de alguna manera pues ya estaba muy expurgada y, bueno, su mujer quería una cantidad exorbitante, ¿no? Pero, bueno, todas esas anécdotas de alguna manera nos van dando pauta de que no hay un amor por los libros, ¿no? Al final de cuentas muere alguien y dicen, no, pues hay que deshacernos lo primero, la biblioteca, porque es un espacio que necesita… Hay que poner una sala de televisión. Sí, exactamente, o no sé, nos han dado mucha… Ahora, si ustedes se hacen de volúmenes importantes o interesantes, imagino que hay compradores a los que ya les llevan estos libros, libros de colección. Tenemos un mercado, hay compañeros que ya se dedican… hay tres niveles de libros de ocasión, el selecto, el mediano y el que de alguna manera… Popular. Popular, porque, bueno, por ejemplo, se extraña a la gente, ¿no?, a veces lo toma a tono de broma. Yo, por ejemplo, oferto libros de apeso, ¿no?, o sea, apeso, o sea, creen que es una tomada de pelo, ¿no? No, no, llegan, no sé, ahí están los libros de apeso. Ya como está el peso de revaluado ya, délos a dólar, mejor. Pero no los podemos regalar porque de alguna manera la gente no valora. Cuando se le obsequia un libro, simplemente vemos en el sistema del metro colectivo, se regalan libros, ¿no?, pero hay que devolverlos, o sea, para que… Dale circulación a los lectores, ¿no?, nunca devuelven un libro, ¿no?, de ese tiraje que se hace. Y entonces, ¿en Guanajuato dónde van a estar? Vamos a estar a partir del día 11, 11 de agosto al día 25 en la Esplanada de la Lúndiga. Yo creo que un lugar histórico, muy bien, para festejar estos 30 años del Grupo Biblionia en Guanajuato. Dos semanas. ¿Y qué puede encontrar la gente? Bueno, la gente va a encontrar, en principio, pues una oferta de libros bastante interesante. Lamentablemente, no hay un espacio muy grande en Guanajuato. Yo creo que es el espacio más grande que existe para promocionar una feria. No es el espacio como Plaza Fundadores, aquí que tuvimos 50 expositores. Allá vamos a tener la mitad de 24, 25 expositores. Pero también las actividades, ¿no? Sobre todo que la gente vaya y vea la cantidad de actividades que tenemos. 30 actividades por nuestros 30 años. El día 20 vamos a tener… ¿Qué tipo de actividades? Talleres, presentaciones de libros, lecturas en voz alta, charlas. Yo creo que es un programa, de alguna manera, completo para la experiencia del Grupo aquí en Guanajuato. Muy bien. Y bueno, ¿todas las… el horario, actividades gratuitas, supongo? Todo es gratuito. En el día 20 vamos a tener un evento magno donde vamos a entregar, bueno, primero una presentación, una conferencia magna. Y posteriormente… ¿Quién ofrece la conferencia? Bueno, ahorita estamos precisamente… como no tenemos presupuesto, ese es el… Hay que invitar a alguien voluntario. Hay que invitar a alguien que se ponga a DOJA, pero yo creo que hay mucha disposición por parte de las personas que estamos tratando y que de alguna manera yo creo que va a ser muy acertado esa invitación que vamos a hacer. Y además vamos a entregar 30 reconocimientos a 30 personajes de la cultura y de la política que han apoyado el grupo y que… ¿Se puede saber quién es? Bueno, iniciando, pues, don Diego León Rábago, que era el primer secretario del Ayuntamiento que me entregó mi primer permiso. Ex director de Radio Universidad de Guanajuato. Exactamente. Bueno, ahorita hay personajes diversos, ¿no? Que a veces, pues, no se muestran, ¿no? Públicamente, pero que hacen un trabajo cultural en Guanajuato muy importante, la verdad. Muy bien. Pues, para que estén atentos y… Libros más baratos que los que encuentro usted. Nada más el horario nos faltó de… De las 10 de la mañana a las 21 horas, visítenos, chequen el programa que va a estar en redes sociales. ¿Se trata de andar, pues, susmeando ahí, metiéndose? Yo creo que dénse un tiempo porque esos 25 expositores vienen y traen… ¿Cuántos? ¿Qué cantidad de libros aproximadamente? Aproximadamente de unas 16 toneladas de libros. En número no sabemos. En número, pues, ahora sí que ahí… No los vayan a vender por kilo. No, no, tampoco. Muy bien, pues, muchas gracias, Miguel Ángel. Que tengan éxito en esta feria. Bien, siempre. Bueno, y ojalá haya más apoyo de la autoridad. Se gasta dinero en tantas cosas que luego no sirven para nada, que justo sería que los apoyaran ustedes que están… Por lo menos que agilicen trámites. Sí, yo creo que el Ayuntamiento de Guanajuato se ha aportado a la altura, sobre todo el Cabildo, que fue muy sensible a nuestra petición y por los 30 años nos están dando un trato muy preferencial en… Malaria, si no. Es una ciudad que es patrimonio de la humanidad, digamos, con fama de culto, a veces la pura fama, pero bueno. Ese es un gran tema que hay que debatir también. Muchísimas gracias. Muchas gracias a ustedes. Gracias. Hasta mañana. Vamos a continuar. Tenemos entrevistas, por lo pronto, después de la pausa, con el ingeniero Enrique Torres, director de Zapal. Gracias. Gracias.